La Liga ya no nos lo habíamos quitado de la cabeza, nos había puesto 5 puntos antes de esta jornada y la verdad que ha sido un parillo gordo, pero mira, nosotros vamos a estar ahí al acecho, quedamos ya a jornada y si alguno falla pues vamos a estar ahí. ¿Qué le ha pasado al equipo hoy? Pues el equipo la verdad que no ha entrado desde el primer minuto de juego, no están en el partido, ya han estado muy bien, han triangulado en el centro y campo muy bien porque tienen una parada de calidad y la verdad que ya la segunda parte ha sido un partido bastante loco, porque ellos se han aproximado del penalti y creo que no ha sido y la verdad yo creo que es un resultado que no nos ha esperado mucho. ¿Preguntáis alguno? Pues ya está. Pues ya está.